Bueno pues vamos a comenzar hablando justamente del lanzador de los cervezos de Milwaukee, el señor Kevin Barnes, como saben este pelotero está disponible en el mercado. Equipo que más ha vinculado a este señor es el equipo de Los Ángeles Dodgers, pero de acuerdo con la información de John Morozzi del Mobile Network, hay tres equipos nuevos que van a buscar hacer el cambio, los Gigantes de San Francisco, los San Diego Padres y los Angels. Equipo de los Angels se han vinculado recientemente con Blake Snell, buscarían armar una rotación sólida para intentar pelear por la división, obviamente para intentar pelear por la sede mundial, los Gigantes de San Francisco también necesitan a alguien que ayude a Logan Webb y San Diego Padres pues literalmente nada más tienen ahorita dos abridores que es el señor Joe Musgrove y también Hugh Darvish, Hugh Darvish que se lesiona muchísimo y de todas maneras necesitan un pelotero como Kevin Barnes para poder intentar ganar la sede mundial. Según Sports Strike, Kevin Barnes estaría cobrando 14 millones para la campaña 2024, un pelotero que realizó 32 aperturas, dejando la efectividad de 3.39, además de que ganó el Cy Young en el 2021 y terminando la campaña sería gente libre. Hablemos justamente de los Cubs de Chicago, con información del insider Mark Fainsan de Mobile Network, ha mencionado que recientemente el equipo de los Cubs se van a unir a la pelea por el closer Josh Hader. Josh Hader que ahorita es el mejor cerrador justamente en esta agencia libre, y es que básicamente lo que mencionan es que al parecer Craig Consell le ha pedido al señor Jed Hoyer que intente hacer lo necesario justamente para reforzar el bullpen. Y miren, no es ningún misterio que Craig Consell y Josh Hader pues estuvieron juntos en los cervezos de Milwaukee del 2017 al 2022, después de eso Josh Hader fue cambiado a San Diego Padres, pero básicamente la llegada de Josh Hader le daría mucha profundidad a ese bullpen de los Cubs que tiene peloteros interesantes. Los equipos que han vinculado recientemente con Josh Hader claramente son los Rangers y Los Ángeles Dodgers. El equipo de los Royals de Kansas City terminó naciendo una firma, han firmado al jardinero infielder Gary Hampson en un contrato de un año y 2 millones de dólares, esto con información de Jed Pazam. Hampson tiene 29 años, estuvo la campaña anterior con los Marnies de Miami, 98 juegos, 252 turnos al bate, se ponchó el 26.6% y es un pelotero que caminó el 9.1%. Terminó bateando para 276 y al final el equipo de los Reales de Kansas City pues le dan un contrato de un año. Hablemos justamente de los relevistas del año de la Liga Nacional y de la Liga Americana. Por lado de la Liga Nacional se lo terminó llevando el que fue el que sustituyó a Josh Hader una vez que lo cambiaron, Devin Williams, que está catalogado como uno de los mejores cerradores en el béisbol. Por lado de la Liga Americana se lo terminó llevando el cerrador de los Orioles de Baltimore, Félix Bautista, que la verdad no me hubiera sorprendido si se lo hubieran dado justamente a su compañero Jane Urcano. Pero pues bueno, estos dos peloteros son dos de los mejores closers que hay hoy por ver en grandes ligas, fueron justamente los que se terminan llevando este premio. Devin Williams lanzó 61 juegos a lo largo de la campaña, con una efectividad sólida de 1.53, 36 salvamentos y 8 victorias, además de que fue elegido para el All-Star de la Liga Nacional. Y por lado de Félix Bautista no pudo terminar la campaña debido a la cirugía Tomillon, pero en 56 apariciones, 33 rescates, 8 juegos ganados y una efectividad de 1.48. Dos muy buenos relevistas, que por cierto Devin Williams está disponible. El equipo de Los Ángeles Dodgers siguen con sus rumores, al parecer con información de MLB Trade Rumors han mencionado que el equipo de Los Ángeles estaría interesado en Seth Lugo, este pelotero que se ha vinculado para muchísimos equipos, recientemente los Dodgers, recientemente los Piratas y por supuesto que el equipo de los Tigres de Detroit. Un Seth Lugo que la verdad vendría muy bien para la rotación, claramente este equipo de Los Ángeles pues están buscando otro tipo de abridor, pero Seth Lugo no se descarta. Seth Lugo podría justamente firmar un contrato según MLB Trade Rumors de 14 millones por año y básicamente un contrato de 3, que básicamente sería un contrato de 42 millones por 3 años, el que podría estar firmando Seth Lugo y el equipo de Los Ángeles está interesado en él. Bueno pues el equipo de los Mets el día de ayer hicieron dos firmas, primero la de Luis Severino, que para los que no sepan ahí tengo video, y también hicieron una firma de un utility interesante. Han firmado a Joey Wendell en un contrato de un año, 2 millones. Los 2 millones son garantizados, Wendell va a cumplir 34 años en abril, estuvo los últimos 2 años justamente como pelotero de los Marnins, después de que lo adquirieron de los Rays de Tampa en la campaña 2021-2022. En Tampa, Joey Wendell, pues era un buen pelotero, no era nada del otro mundo, pero era buen pelotero, 274 el promedio, además de que te jugaba a varias posiciones. Ya con Miami el promedio bajó 259, pero pues bueno, equipo de los Mets ahí le vieron algo y lo terminan firmando. Hablemos justamente, equipo de los Cleveland Guardians, terminaron firmando al pelotero Jaime Barría en un contrato de un año, esto con información de Ken Rosenthal, este pelotero estuvo jugando con equipo de los Jalos, también estuvo en Panamá en el año 2013, después de eso fue a grandes ligas, y pues bueno, equipo de los Cleveland Guardians lo terminan firmando. Los Robos de Atlanta siguen reforzando su bullpen, han firmado en un contrato de grandes ligas a Penn Murphy y Jackson Stephens. Estos dos peloteros son pues peloteros muy interesantes, por ejemplo, Penn Murphy lo habían adquirido, después de eso lo dejaron en libertad y lo volvieron a firmar. Un pelotero que sus números son muy interesantes en grandes ligas, tiene efectividad de 2.70 en 80 entradas, un tercio, ponchando al 28% de los bateadores. El problema que ha tenido Murphy ha sido justamente las lesiones, que de hecho varios equipos, sobre todo los mainos de Seattle, pensaron que ese hombro ya estaba jodido y que ya estaba acabado. Al final por eso también lo terminan dejando en asignación, o lo cambiaron, algo así, y luego fue a los Mets, no pasó nada, y ahorita está con los Bravos que le dan un contrato de grandes ligas. Seguimos hablando justamente de Los Ángeles Dodgers, de acuerdo con información reciente de David Bassett, ha mencionado que este equipo de Los Ángeles está interesado en Jock Peterson. Un Jock Peterson que justamente fue campeón con el equipo de Los Ángeles en el año 2020, y pasó sus primeros siete años en grandes ligas con el equipo de Los Ángeles. Después de eso estuvo en Bravos, estuvo en los Cubs, y estuvo en los Gigantes de San Francisco. Y pues el equipo de Los Ángeles están interesados en volver a contratar a Jock Peterson. Miren, en 121 juegos la verdad es que la pasó muy mal con el equipo de Los Gigantes. Terminó 121, 15 home runs, 51 impulsadas, y pues bueno, el equipo de Los Ángeles está interesado en él. Hablemos de una firma del equipo de Los Rojos de Cincinnati. Han firmado al lanzador Nick Martínez en un contrato de dos años, 26 millones. Esto lo informó Jed Passam. Se supone que Martínez es firma para la rotación, no para el volper. Miren, en los últimos años con San Diego, Nick Martínez era como que abridor y relevista en las últimas dos campañas. De hecho, este pelotero lanzó en Japón, lanzó cuatro años en Japón. En este 2023 terminó con una marca de 6 y 4, efectividad de 3.43 en 66 apariciones. Entonces, pues es un pelotero interesante. Equipo de Los Rojos lo terminan firmando justamente para la rotación. Ya veremos si le funciona. Hablemos justamente de la contraoferta de equipo de los Yankees de Nueva York a San Diego Padres por Juan Soto. Para los que no sepan, equipo de San Diego le hicieron básicamente una oferta a los Yankees, que terminó rechazando equipo de los Yankees. Pero básicamente información de Andy Martino, esta podría ser la oferta de Yankees a San Diego para intentar hacerse de Soto. Miren, el equipo de San Diego pidió a Anthony Volpe. En lugar de Anthony Volpe estarían metiendo a Oscar Peraza. También pidieron a Jason Domínguez. En lugar de Jason Domínguez estarían metiendo al venezolano Everson Pereira. Y por lado del pitcher, al parecer equipo de los Yankees no tiene ningún problema en mandar a Clara Smith o Michael King. Que yo si fue a los Yankees mando a Clara Smith o Michael King. Me parece un pitcher muy bueno. Entonces la oferta sería Oswald Peraza, Everson Pereira, Michael King o Clara Smith. La oferta que mandaría equipo a los Yankees. A los San Diego Padres para hacerse de Juan Soto. Que ya veremos si equipo de San Diego terminan aceptando. ¿Qué es lo último del lanzador abridor Dylan Seas? Pues bueno, les mencionaba justamente el día de ayer que equipo de los Bravos y equipo de los White Sox. Estaban en conversaciones muy serias para intentar mandar a Dylan Seas a los Bravos. Pero al parecer recientemente se han unido nuevos equipos. Como los Cardenales de San Luis que siguen buscando abridores. Los Rojos, los Orioles y los Astros. Estos equipos que mencioné recientemente se han unido justamente a las negociaciones. Junto con los Bravos de Atlanta para intentar hacerse Dylan Seas. Que obviamente el gerente general Chris Goetz. Pues lo lleva con calma. Si se espera que mueva Dylan Seas. Pero no lo va a mover así a la primera de... Si, esta es la oferta. Ah, genial. Ten, Dylan Seas es tuyo. Se va a tomar tiempo. Va a ver todas las ofertas. Y la oferta que más le guste es al equipo donde lo va a mandar. Y bueno, esto por hoy. Ya sabes, suscríbete, deja tu like y hasta pronto. Y ya sabes, suscríbete, deja tu like y hasta pronto.